Los regímenes, las dictaduras y militares que había en la mayoría de los países centro-americanos y entonces la música folclórica se utilizó mucho para hablar de toda esta temática. Por alguna razón yo la detestaba, no tenía que ver conmigo ni con mi realidad y lo que yo escuchaba, pues sí, siendo, digamos, Marmar Pencio, Saternú, tenía mucho más la influencia de la parte anglo y del rock que llegaba, entonces no había alcanzado a apreciar. Cuando llegué por primera vez a Bolivia y nos llevaron a pasear justamente de La Paz, nos llevaron al altiplano boliviano y de pronto estábamos en este lugar a cuatro mil y tantos metros de altura en un altiplano y al fondo la cordillera, y yo no sé si estoy exagerando, pero al fondo se veían los pájaros, pero era demasiado la luz, el frío, la temperatura y de pronto íbamos en el auto y pasamos por un lugar donde estaba tocando música andina, unas genas y unos charangos y demás y comprendí que realmente la música es una traducción de la geografía, de un lugar, de la geografía, de la cultura, de la raza, pero en ese momento dije, en la altura, qué torpe, como nunca, nunca lo percibí así como nunca aprecié la música. Eso también cambió mucho mi percepción de cómo aprender a apreciar los viajes y a respetar mucho más de lo que, con esa inocencia o tal vez con esa arrogancia, a veces que uno diga, no, en México se come el chile, no hay el picante, y a todo le ponía ganero y de pronto perdía el sabor de las cosas, y ahora lo último que quiero es probar un picante en cualquier otro lugar que no sea México. Entonces, por ejemplo, esta foto tiene la cordillera de los Andes, que en La Paz, Bolivia está sumida como en un cañón, y llegas al alto en Bolivia, por ahí hay una imagen de una rara, que son unas personas que van caminando en la banqueta, y hay una piedra muy grande sostenida con un poste, eso es en el alto, llegando ahí al aeropuerto en Bolivia, y La Paz está metida como casi mil metros abajo, 500 metros abajo, medio kilómetro abajo de ese lugar donde está el aeropuerto, y subiendo por ahí, o sea, de pronto tomando las fotos y después lo vi reflejando aquí, tiene esa cuestión del contraste de la belleza geográfica y de una realidad como esta, que no puedo decir que sea muy bonito, lo que se ve ahí, pero te resta así, y es, creo también, mucho lo que sucede aquí en nuestro país, hay una riqueza geográfica y natural y humana, profunda, y contrastada con escenas que solo se dan en estas realidades, pero iba a hablar de una foto, ya para terminar, que por ahí aparece, de una batería que está medio derruida, creo que ha sido la única vez que en un show de nosotros se destrozó una batería, entre otras cosas, la emoción y la euforia del asunto, y fue muy divertido el hacerlo, yo me acuerdo, ahora no estoy acordado de otra anécdota, ahora regreso, pero de las primeras tocadas que nosotros tuvimos, los melodiones que tomo, se van desafinando con el uso, con el tiempo, y es difícil de afinarlos de nuevo, entonces, cuando los melodiones ya se descomponían, al final del show, cuando tocamos, ahora ya no la tocamos, por ahora, pero esta canción que se llama Pinche Juan, agarraba yo uno de los melodiones, y lo destrozaba, como Pit House en destrozaba su guitarra, yo destrozaba los melodiones, y me acuerdo de después de romper, me vi en un caráver en el piso, de melodión, dije, lo voy a patear, y va a salir como volando, así a 20 metros, hasta el público, alguien lo va a agarrar, entonces me acerqué y le pegué, y yo no sé en qué mente, apareció la imagen, de que me lo durísimo, y lo único que pasó, es que salió durísimo, resbalando por el portal, y estaba con la fan así, y le pegué aquí en la frente, y nada, y la hice mi novio, para que no me levantara, sé que no está aquí ella, pero, sí, y bueno, y me acordé de ese destrozo de la batería, que, y que, y que por ejemplo, que ellos, por suerte, la cámara ahí a la mano, y empecé a tomar ciertas imágenes, por ahí apareció la foto de ese momento, pero esta imagen, pues tiene como una cuestión estética, muy bella, me parece, está montado en la luz y demás, pero no corresponde realmente a la escena, ni al acto de lo que acaba de ocurrir, como anécdota. Bueno, ya no tenemos más tiempo para preguntas, realmente, pero no importa, porque te vamos a hablar, les quiero agradecer a todos, por haber venido, y quiero agradecer a todos, y bueno, por todo, a Emanuel, por todo, a Esteban, a Carlos del Foro, a Paula, por el Foro, a Chino, a Pablo, a Lalo, y nada, vamos a escuchar un acústico de meme, un regalito de un par de canciones, y después vamos a hacer una firma de libros, en las que le vamos a pedir, por favor, que sean muy ordenados, creo que vamos a ir por filas, para que todos puedan oírse, o firmar, pero para que no colapsen las cosas, ok, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.